Entre las viejas casas de la judería cacereña, Daniel recuerda su juventud al lado de Alba. El reencuentro con ella y el contacto con su tío Abraham, al que la gente crédula considera un hechicero, le lleva a descubrir el secreto que aquel hombre guarda desde hace muchos años. La doble historia de amor que desarrolla la novela tendrá resultados muy diferentes y la magia se convertirá en otro protagonista activo que marcará el destino de los personajes. El reencuentro con ella y el contacto con ella y el contacto con ella y el contacto con ella. Gracias. Gracias.